Junto a un bosque muy grande, vivió un pobre leñador con su mujer y los hijos. El niño se llamaba Hansel y la niña Gretel. Apenas tenían que comer. Y en una época de carestía que sufrió el país, llegó un momento en que el hombre ni siquiera podía ganarse pan de cada día. Estaba el leñador una noche en la cama, cavilando y revolviéndose, sin que las preocupaciones le dejaran pegar el ojo. Finalmente dijo, suspirando, a su mujer. ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Cómo alimentar a los pobres pequeños, puesto que nada nos queda? Se me ocurre una cosa. Mañana, de madrugada, nos los llevaremos a los niños a lo más espeso del bosque. Les encenderemos un fuego y les daremos un pedacito de pan. Y luego los dejaremos solos para nuestro trabajo. Como no sabrán encontrar el camino de vuelta, nos liberaremos de ellos. Por Dios, mujer, eso no lo hago yo. ¿Cómo voy a cargar sobre mí al abandonar a mis hijos en el bosque? No tratarían de ser asustados por las fieras. No seas necio. ¿Quieres, pues, que nos muramos de hambre los cuatro? Ya puedes ponerte a cerrar las tablas de los ataúdes. Y no cesó de importunarle hasta que el hombre accedió. Pero me da mucha lástima. Los dos hermanitos, a quienes el hambre mantenía siempre desvelados, oyeron lo que su madrastra aconsejaba a su padre. Gretel, entre amargas lágrimas, le dijo a Hansen. Ahora sí estamos perdidos. No llores y no te aflijas, que yo me las arreglaré para salir al paso. Y cuando los viejos estuvieron dormidos, levantóse, puso la chaquetita y salió a la calle por la puerta trasera. Brillaba una luna esplendorosa y los blancos quijarros que estaban en el suelo delante de la casa relucían como plata pura. Hansen los fue recogiendo hasta que no le cupieron más en los bolsillos. De vuelta a su cuarto, dijo a Gretel. Nada temas, hermanita, y duerme tranquila. Dios no nos abandonará. A las primeras luces del día, la mujer fue a llamar a los niños. Vamos, orgazanes, levantaos. Hemos de ir al bosque por leña. Y dando a cada uno un pedacito de pan, les advirtió. Ahí tenéis esto para mediodía, pero no os los comáis antes, pues no os daré más. Gretel se puso el pan debajo del delantal, porque Hansen llevaba los bolsillos llenos de piedras. Y emprendieron los cuatro el camino del bosque. Al cabo de un ratito de andar, Hansen se detenía de cuando en cuando para volverse a mirar hacia la casa, dijo el padre. Hansen, no te quedes rezagado mirando atrás. Atención y piernas vivas. Es que mira el gatito blanco que desde el tejado me está diciendo adiós. Tonto, no es el gato, sino el sol de la mañana que se refleja en la chimenea. Pero lo que estaba haciendo Hansen no era mirar el gato, sino ir echando blancas piedrecitas que sacaba del bolsillo a lo largo del camino. Cuando estuvieron en medio del bosque, dijo el padre. Recoged ahora la leña, pequeños. Os encenderé un fuego para que no tengáis frío. Hansen y Gretel reunieron un buen montón de leña menuda. Prepararon una hoguera y cuando ya ardió con viva llama, dijo la mujer. Ponemos ahora al lado del fuego, chiquillos, y descansad mientras nosotros nos vamos por el bosque a cortar leña. Cuando hayamos terminado, vendremos a recogeros. Los dos hermanitos se sentaron junto al fuego y al mediodía cada uno se comió su pedacito de pan. Y como oían el ruido de los hachazos, creían que su padre estaba cerca. Pero en realidad no era el hacha, sino una rama que él había atado a un árbol seco y que el viento hacía chocar contra el tronco. Al cabo de mucho rato de estar ahí sentados, el cansancio le cerró los ojos y se quedaron profundamente dormidos. Despertaron cuando ya era de noche cerrada. Gretel se echó a llorar diciendo, ¿Cómo saldremos del bosque? Pero Hansen la consoló. Espera un poquitín a que brille la luna, que ya encontrábamos el camino. Y cuando la luna estuvo alta en el cielo, el niño, cogiendo la mano a su hermanita, guióse por las viejas que, brillando como plata batida, le indicaron la ruta. Anduvieron toda la noche y llegaron a la casa al despuntar el alba. Llamaron a la puerta y les abrió la madrastra, que, al verlos, exclamó. Diablo de niños, ¿qué es eso de quedarse tantas horas en el bosque? Creíamos que no queríais volver. El padre, en cambio, se alegró de que hubieran vuelto, pues le remordía la conciencia por haberlos abandonado. Algún tiempo después, hubo otra época de miseria en el país, y los niños oyeron una noche como la madrastra, estando en la cama, decía a su marido. Otra vez he terminado todo. Solo nos queda media hogaza de pan y Hansen se acabó. Tenemos que deshacernos de los niños. Los llevaremos más adentro del bosque para que no puedan encontrar el camino. De otro modo, no hay salvación para nosotros. Mejor irías partiendo con tus hijos el último bocado. Pero la mujer no quiso escuchar sus razones. Los niños estaban aún despiertos y oyeron la conversación. ¿Hansel con intención de salir a proveerse de ligajarros? No pudo hacerlo, pues la mujer había cerrado la puerta. Dijo a su hermanita para que consolarla. No llores, Gretel, y duerme tranquila que Dios nuestro Señor nos ayudará. A la madrugada siguiente, se presentó a la mujer a sacarlos de la cama y les dio su pedacito de pan. ¿Qué? Hansel iba desligajando el pan en el bolsillo y dejaba caer miguitas en el suelo. ¿Por qué te paras para mirar atrás? Vamos, no te detengas. Exclamó el padre, a lo que Hansel respondió. Estoy mirando mi palomita, que desde el tejado me dice adiós. Boba, no es tu palomita, sino el sol de la mañana que brilla en la chimenea. Pero Hansel fue sembrando de migas todo el camino. La madrastra condujo a los niños aún más adentro del bosque, a un lugar en el que nunca había estado. Enseguieron una gran hoguera y la mujer les dijo. Quedaos aquí, pequeños, y si os cansáis, echad una siestecita. Nosotros vamos a por leña. Al atardecer, cuando hayamos terminado, volveremos a recogerlos. A mediodía, Gretel partió su pan con Hansel, ya que él había esparcido el suyo por todo el camino. Luego se quedaron dormidos. Se despertaron cuando era ya de noche oscura. Hansel consoló a Gretel diciéndole. Espera un poco, hermanita, a que salga la luna. Entonces veremos las migas de pan que yo he esparcido y que nos mostrarán el camino de vuelta. Cuando salió la luna, se dispusieron a regresar. Pero no encontraron ni una sola miga. Se les habían comido los pajarillos que volaban por el bosque, dijo Hansel a Gretel. Ya veremos con el camino. Pero no lo encontraron. Anduvieron toda la noche y todo el día siguiente, desde la madrugada hasta el atardecer, sin lograr salir del bosque. Sufrían además de hambre, pues no habían comido a más que unos pocos frutos silvestres recogidos del suelo. Y como se sentían tan cansados que las piernas se negaban ya a sostenerlos, echaronse al pie de un árbol y se quedaron dormidos. Y amaneció el día tercero, desde que salieron de casa. Renudaron la marcha, pero cada vez que extraviaban más en el bosque. Si alguien no acudía pronto en su ayuda, estaban condenados a morir de hambre. Pero era aquí. Hacia medio día vieron un hermoso pajarillo, blanco como la nieve, posando en la rama de un árbol. Y cantaba tan dulcemente que se detuvieron a escucharlo. Cuando hubo terminado, abrió sus alas y emprendió el vuelo. Y ellos nos siguieron, hasta llegar a una casita, en cuyo tejado se posó. Y al acercarse vieron que la casita estaba hecha de pan y cubierta de bizcocho. Y las ventanas eran de puro azúcar. Mira que bien, aquí podemos sacar un vientre de mal año. Yo comeré un pedazo de tejado. Tu bretén, puedes robar la ventana. Verás cuán dulce es. Se encaramó el niño al tejado, y rompió un trocito para probar a que sabía, mientras su hermanita mordisqueaba en los cristales. Entonces oyeron una voz suave que procedía del interior. ¿Será acaso la ratita, la que erró en mi casita? Pero los niños respondieron. Es el viento, es el viento que se apla violento. Y siguieron comiendo sin desconcertarse. Hansel, que encontraba el tejado sabrosísimo, desgajó un buen pedazo. Y Gretel sacó todo un cristal redondo y se sentó en el suelo, comiendo a dos carrillos. Abrióse entonces la puerta bruscamente, y salió una mujer viejísima que se apoyaba en una muleta. Los niños se asustaron de tal modo que soltaron lo que tenían en las manos. Pero la vieja, meneando la cabeza, les dijo. Hola pequeñines. ¿Quién os ha traído? Entrad y quedabas conmigo, no os haré ningún daño. Y cogiéndolos de la mano, los introdujo en la casita, donde había servida una apetitosa comida. Leche con pollos azucarados, manzanas y nueces. Después los llevó a dos camitas con ropas blancas, y Hansel y Gretel se acostaron en ellas. La vieja era una bruja malvada que acechaba a los niños para cazarlos. Y había construido la casita de pan con el único objetivo de atraerlos. Cuando uno caía en su poder, lo mataba, lo guisaba y se lo comía. Las brujas tienen los ojos rojizos y son muy cortas de vista, pero en cambio su olfato es muy fino, por lo que desde muy lejos ventean la presencia de las personas. Cuando sintió que se acercaban Hansel y Gretel, dijo con una risotada maligna. ¡Míos son! ¡Estos no se me escapan! Levantóse muy de la mañana, antes de que los niños se despertasen, y al verlos descansar tan plácidamente, murmuró entre dientes. ¡Serán un buen bocado! Y agarrando a Hansel con su pequeña mano seca, llevólo a un pequeño establo y lo encerró detrás de una reja. Dirigióse entonces a la cama de Gretel y despertó a la pequeña, sacudiéndola rudamente y gritándole. ¡Levanta tu lazana! ¡Ve a buscar agua y hice algo bueno para tu hermano! ¡Lo tengo en el establo y quiero que engorde! ¡Cuando esté bien cebado, me lo comeré! Gretel se echó a llorar amargamente, pero en vano hubo de cumplir los mandatos de la bruja. Desde entonces a Hansel le sirvieron comidas exquisitas, mientras Gretel no recibía sino cáscaras de cangrejo. Todas las mañanas bajaba la vieja al establo y decía... ¡Hansel, saca el dedo! ¡Quiero saber si estás gordo! Pero Hansel, en vez del dedo, sacaba un huesecito, y la vieja, que tenía la vista muy mala, pensaba que era realmente el dedo del niño. Y todo era extrañarse de que no engordara. Cuando, al cabo de cuatro semanas, vio que Hansel continuaba tan flaco, perdió la paciencia y no quiso guardar más tiempo. ¡Anda, Gretel, a buscar agua! ¿Ligera? ¿Esté gordo o flaco tu hermano? Mañana me lo comeré. ¡Qué desconsuelo el de la hermanita cuando venía con el agua y cómo le corrían las lágrimas por las mejillas! ¡Dios mío, ayúdanos! Ojalá nos hubiesen devorado las fieras del bosque. Por lo menos habríamos muerto juntos. ¡Basta de lloriqueos! ¡De nada han de servirte! Por la madrugada, Gretel hubo de salir a llenar de agua el caldero y encender fuego. Primero, coceremos pan. Ya he calentado el horno y preparado la masa. Y de un empujón, llevó a la pobre niña hasta el horno, de cuya boca salían grandes llamas. Entra a ver si está bastante caliente para meter el pan. Su intención era cerrar la puerta del horno cuando la niña estuviese en su interior, asarla y comérsela también. Pero Gretel adivinó el pensamiento y dijo... No sé cómo hay que hacerlo. ¿Cómo lo haré para entrar? Ahora se ha visto que tú era más tonta. Bastante grande es la abertura. Yo misma podría pasar por ahí. Y para demostrárselo, se adelantó y metió la cabeza en la boca del horno. Entonces Gretel, de un empujón, la precipitó en el interior y, cerrando la puerta de hierro, corrió el cerrojo. Y la amargada bruja, hechicera, hubo de morir quemada miserablemente. Corrió Gretel a donde estaba Hansel y le abrió la puerta, exclamando... Hansel, estamos salvados. Ya está muerta la bruja. Saltó el niño afuera, como un pájaro al que se le abre la jaula. Qué alegría sintieron los dos. Y cómo se arrojaron al cuello uno del otro. Y como ya nada tenían que temer, recorrieron la casa de la bruja. Y en todos los rincones, encontraron cajas llenas de perlas y piedras preciosas. Más valenitas que los guijarros. También yo quiero llevar algo de casa. Y a su vez, se llenó el delantal de pedrería. Vámonos ahora, debemos salir de este bosque embrujado. Y a unas dos horas de andar, llegaron a un gran río. No podemos pasarlo, no veo ni puente ni pasarela. Ni tampoco hay barquita alguna. Pero allí nada un pato blanco. Y si se lo pido, nos ayudará a pasar el río. Patito, un patito mío. Hansel y Gretel han llegado al río. No hay ningún puente por dónde pasar. ¿Sobre tu blanca espalda nos quieres llevar? Acercóse el pasito y el niño se subió en él, invitando a su hermana a hacer lo mismo. No, sería muy pesado para el patito. Vale más que nos lleve uno tras otro. Así lo hizo el buen pato. Y cuando ya estuvieron en la ría puesta y hubieron caminado otro trecho, el bosque les fue siendo cada vez más familiar. Hasta que, al fin, descubrieron a lo lejos la casa de su padre. Echaron entonces a correr. Entraron con una tromba y se colgaron del cuello de su padre. El pobre hombre no había tenido una sola hora de reposo desde el día en que abandonara a sus hijos en el bosque. Y en cuanto a la madrastra, había muerto. Volcó Gretel su delantal y todas las perlas y piedras preciosas saltaron por el suelo, mientras Hansel vaciaba también a puñados sus bolsillos. Se acabaron las penas. Y en adelante vivieron los tres felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Junto a un bosque muy grande, vivió un pueblo leñador con su mujer y dos hijos. El niño se llamaba...